Luigi hablando de casa Hola, hay que castigar a Juan Camilo, hay que castigar a Juan Puchilo, ¿no? Luigi, ya le taquen entre bien, dígame qué opina de su casa Luigi, pongase morro, Roberto, no todo te hice ropao, estás motivado por si acaso Ay, hombre Hola, panas Y un... Mami no, gil, 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 gil Eh... Ya entendí el helado, ¿no? Y usted infinito finito Hola, ¿y usted qué arma de oro le salió? ¿Qué armador le salió a Luigi? No tiene armador Ay, madre, ahí también salió una jaub de oro Es que se nos rompió las cositas, ¿sí? Y era pegado por mi... Eh... Tiene que ayer... Luigi mire... Ah, Luigi mire que escribió nos con sándwiches un trat oficial de los panas tururururu tururururu No, oiga mamerto cross claimante... que estamos haciendo campaña contra Mamerto Yo, por ejemplo, no he hecho... bueno, mamerto cuando le enseñé al grupo. Justo. Ah, no, sí, yo sé, pero igualmente en el sandwich. ¡Shh! ¡Olé, que una mira de sniper! ¡Ah, ya no! Pero, pa' ver... Sí. ¿Ya te metiste en el server? No. Ah, bueno, espérate, no te metes en el server. Espéreme a mí, por favor. Por favor, Jerónimo, se lo ruego. De todo corazón, por favor, Jerónimo, por favor. Jerónimo, por favor, ¿sí? Jerónimo, por favor. Gracias, bueno, gracias, Jerónimo. Acá hay un Roberto. Quien es Murdamil89. A ver... Es por culpa del tipo ese. Del Roberto. De... Pero... El Vibrocay Auch. THE VIPLOCAY ¡Gracias! ¡No, no,no, no, 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 no! ¡Tismo! Ah, Lvie... Perdón. Mi primera vez, me nuestras malas, eh, mi وبado Mi culpa, mi tu medicina, mi salud, I need to shit asshole Ay, Roberto I важan las mismas que comeran sobre el roropi roro ¿Qué? ¿Qué opina el hijo de puta... putidota del... del... Ay, no sé, no sé, no sé, se me olvidó lo que me iba a preguntar, lo que le iba a preguntar, lo de... ¿Qué opina el rorro pi rorro? Eh, bien. ¿Bien? ¡Uy, mi herro, eso! ¡Uy, chicos! ¿En cuántas mamás acaba de abrir la... una caja de lápiz? ¿Ayuda? ¿Viste, Albe? ¿Está lo bien? Pero, espere, hue puta. Hue... ¡Ah, gente de mierda! Ay, marita, qué asco, perras hijas de puta, mi herro, no... Ah, sí, ya metamos al puto subvial de mierda, gente de mierda, que merece ser asesinado y quemado. Espere, 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 Luigi no se salió, espero que el man muera. ¡Ay, marica, no vaya a correr! ¡Ah! No, lo mal, no, el man ya se fue corriendo. Espere, 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 se la cae la... Pero, Luigi, pedorrini. Más bien es girarle a Juan Putamilo, es girarle a Juan Putamilo que se une entonces, ya que ahí está haciendo nada. A ver, Juan, le voy a decir Juan rápido, Juan rápido. Juan rápido que Luis le tiene un precio. Por cumplir su palabra. Miren lo que me dijo, ah bueno, le pregunté a Juan como hace una hora, ¿y a qué hora se conecte mijo? Pues cuando me tengan en Minecraft estoy esperando, ya creo que no se llamó la única viene. Y, ¿y qué es? Bueno, eso sí es. Y ya. Eso fue lo que me dijo. Por favor, que no coja mi tarjeta, que no coja mi tarjeta, que no coja mi tarjeta, que no coja mi tarjeta. Y aquí están cogiendo nuestras tarjetas. Yo le dije. Ah. Pero creo que... Venga, me he matado con la Spitfire, sí, que asco. La loba de mierda. Ese es la hijueputa negra de mierda. Girl, si podemos tener un amor eterno como Luis. Venga más huevo, porque a boca lo queremos de corazón. Ay, no me caes a Luis. ¿Se le ha acabado la qué? Llenele la casa de mierda, llénesela de mierda, de pura mierda. La reja de puta. Llene la casa de tres gigajones como Luis Guillén. ¿Me quemó la casa? Le lleno de cosas robadas. Ah, cierto. Yo estaba haciendo algo más importante. Ah, estaba escribiendo su librito. Es que no por si no sabía, es una tradición de que Eronimo escribiera un libro por cada survival. Exacto. El survival anterior lo escribió el calibre... No sé qué se llama esa mierda. Ah, tranquilo que... Mucha, joder. Pfff, marica que dirón de acá. Pfff, 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 pfff. Ah, vale, 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 vale. O sea, bien, aquí la tía, no, ya no se puede romper con la mano. Si se puede, tío. No. Si se puede, tío. Si se puede, tío. ¿Por qué? No, qué mierda. Ah, creyendo nada más que le pusieron. Dios. Daniel Corazón estaba tan callado ayer, mire. ¿Quién? Daniel Corazón estaba tan callado porque encontró lo que se estaba haciendo. Qué huevua puta, ayer. Oye, no le huevua puta el ring de carteles. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué? Pero no entendí, Luis, ¿qué? Que es que Daniel, ayer yo no lo veía en la casa. Dice, pues, yo tan raro qué estar haciendo. Claro, está haciendo eso. Ay, Dios. Ay, marica, este man es un puto fastidio, de verdad. No, no sabe jugar a Pex. ¿Qué dices? Ay, no. Al Camilo, metas a Pex. Hay que ganar su muenda. Ah, Luis, si quieres yo arreglo la escalera. Yo ya la arreglé a esa mierda. Bueno. Ah, bueno. Luigi, no tengo enemigos. Yo tampoco tengo enemigos. Luigi, ve a su casa. Dilele si no. Y no hace, hijo de puta. Luigi, ten calma. Oye, Juan Camilo, ¿sabes qué puedo...? Digo, Luigi, ¿sabes qué puedo hacer? Dilele a la casa de censores de Skull. Invoquen el guarden. Para que el maricazo. Háganle, háganle. Háganle que yo quiero matar al guarden. No, no puede matar a Jerónimo y ya viene a matarlo a los guarden. Ya, empecé a seguridad. Yo soy una forma de spawner a Creepers, Luigi. O sea, que se responde en Creepers en una zona. Tiene que tener unos requisitos no tan específicos. Pero si, dime, ahí es específicos. Ah. Ah. Y pensar que otro va a su lado. Yo no le hice nada en su casa. Reyes enteras. ¿Cómo? Que no digan mamerto. Que la palabra. Ah, pues. Dame el arma. Yo, pero yo. Bueno, igualmente. Sí, sí, sí. Yo, pero. Uuuh. Pero le probé algo, Luigi. La nena acá. Pregúntele a Damian. Vuelvele mierda, dale la casa. Vuelvele mierda a la casa. Vuelvele mierda a la casa, Luigi. Yo le digo. Yo no tengo enemigos. Muy bien, Luigi. Así es, así es. Yo no tengo enemigos. Esa mierda está explotada. Ay, Dios. Luigi fue sandwich. A mí me lleno la casa de Creepers. Él también. Yo creo que sandwich puede solo contra ustedes dos. Bueno, sí, es verdad. Sí, sandwich fue contra esos dos. Ole, porque no puedo abrir el puto historial allá. A mierda, nieva. Sí. Ya veo, no yo. Uy, Damian. ¿Qué? Dijero, ¿por qué no se junde? ¿Por qué? Fui fire, fui fire. Pero para ello, ¿en qué capa iba de la mierda esta? ¿Con la veinti algo? No sé. Un gran pene. Un gran pene para más ticas. Un gran pene. Pero, si quieres entrar al survival y haciéndome épicos, por favor. De verdad, gracias. Te lo agradecerías de forma. Algo que solo yo... De verdad, te quiero mucho. De verdad, te quiero mucho para ver. Y ahí pensaban. Ay, marica. Se unió, sangre. Pero, güey, ¿por qué usted fue? Todo, 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 todo. Ahí, todo, todo. Es porque está chorando también. Pero igualmente, no. Ven. GG, es que... Oye, coja. ¿Por qué usted puso un pack de recursos? Sí, obvio. No. ¿Y en dónde me toque instalar alguna marica? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me dice que cargando packs de recursos, esto puede tardar unos minutos. Pues está cargando... Pues porque es que hoy se actualizó en Minecraft. Bueno. Ah, muchachos, creo que los jarrones ya se pueden rellenar, si mal no sé. Hieronimo, eso es... Ay, por qué puta chino, Alpario,abas, papad発, papad報. Que yo dije, esa barata se enteró y marica. Hieronimo, ni siquiera me escuchó. Pues porque es que Hieronimo estaba ahí... de verdad tengo que darse tanta tanta pero mismo me faltan 10 10 catavadas y ya le falta todo si ya estoy ahí y ya estoy hola como están quiero prestarme un pico por favor 10 no pero esperen de noche no quiero salir porque es mortal ay es de noche ah pero tenemos piedras ay yo soy re lejos de la casa y yo aquí espiando ahí entró el mame el malo del server ya le dejé todo el material en el cofe en el barco en el barco a ver entré muchachos quien quiere quien quiere que le lleve flechas quien quiere que le lleve a merto dijo que le lleve flechas ah si yo quiero flechitas yo quiero flechas tengo flechitas no lleno por tratar bueno pues no traiga nada dirás cuantos quiere los que me pueda traer ahorita una buena y voy a decir la gracia tengo cuatro bueno gracias que bueno marica porque estoy tan putamente en la guía y porque estoy en la casa Luigi ole Luigi esta a costa de esto Luigi porque esta a costa ah verdad se fue Luigi se fue a cierto ole porque no tengo mis cosas Luis ni mis cosas ay se murió marica yo tenía algo re importante ay ahora si se formó la letra bueno yo me voy a ir esa mierda pero mi amor paso ya que voy no es que yo era en la despedida se empezaba a matar ahí con un hijo de putas voy ah no de hecho creo que no perdí nada creo quiero creer si no padecni nada más que me no si podemos tener un amor eterno como ayer 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 pero paver where are you my friend frenético queremos te animo esperen pero es porque se que ha callao ah esta muti si se esta mutiando chico ya se porque se ah esta mutiando si esta mutiando no mame loco ay pero espere si yo hago si yo hago se me va a estar ahhh que paso el pincho ah dale que dice esta en el infierno ahhh 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 nos estamos haciendo un grupo en los Рiskan los Panas ahhh ahhh Listo llegamos, hello niggers, mira acá te dejo la infideíta, listo, nos vamos Pero para ver, hay verdad que Eropa está ahí con la mamá, clas ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el pico, Eropa, dónde estás? Ah, está acá. Perdóname mi cojo. Gracias, Eropa. De verdad, gracias. De verdad, Eropa. Sí, por mamerto. Ay, de verdad. Es que es imposible no decirlo. Si te enamora pierde, eh, 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 ven, 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 si te enamora pierde, y la moña quiere lento, 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 toma, toma, toma. Pero Dimo, ¿qué opinas? ¿Cómo va? ¿Qué ando? Bien, bien. El barcito se ve que flota. ¿Cómo? El barquito se ve que flota. El barquito se ve que flota. El barquito. El barquito. El barquito. Eh, así, voy dejando de a dos, de a dos bloques. En la moña quiere lento, lento, toma, toma. Pero para eso te digo que cuando sea la hora de cerrar esta mierda va a quedar muuuuuy chiche. ¿Te animo? Ayúdame. Una araña me está viendo con intenciones peligrosas. Y ese no me da risa. ¿Dónde estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás diciendo? ¿Dónde estás diciendo? Nada. Nada. No, no, no. No seas sapo, dinero. ¡Ajo de puta! No, no, no. No se me están lo que no le incomunas. Solo son... O sea el ninja. Pero lento, 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 lento. No, 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 no. Pero papas. ¿Qué pasó? No, mentira, ya no. Ahora mismo me está quedando mal. ¿Cómo que bebecita de chica? Bebe, bebecita. Veta, hola cracks, ¿cómo están? Hola, traigo, broso y chavales. El control debe de Dios según la Biblia. Pero y esto como putas lo hago. Mejor Luig, así aprende a jugar mejor. O sea... No, 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 espere, espere. Me... espere. Me... Habla igual. Me refiero que si uno aprende a jugar más. Que aprenda a jugar, Luigi. ¿Qué? Ah. Es que su casa está vuelta mierda. Ah, yo que le iba a regalar a usted, Luigi. Yo que le iba a regalar algo, sí. ¿Me lo curan? Mi casa se daña. Quemo la casa a todo el mundo. Se llega a quemar la casa con Camilo. No me importa que me saquen del... No, porque... No, porque... No, porque... Aaaaaaaangen... ...Dice. El agua ya quiere, lento... Lento ... Toma, toma.... ¿Y qué pasa con...? ¿Hola? ¿Luigi, esa cuál es? La bebecita porno límite y me temí Pero pabe mira ya estamos Uy bueno, uy no se No, Luigi se no tiene mucho tiempo Pues, y es que esta, ah ustedes no estaré suponiendo Un minecraft webiano de verdad, minecraft webiano, webiano, webiano Pero pabe como estas? Por ejemplo robes De los que Luisa llegue Que? Como puto? Que fue lo que dijo Luigi? Que fue lo que dijo Luigi? Damián, ¿Puedo dejar de Luigi? No, no, es un chistecito entre putas o no O no Luigi? O no lo es Era una pregunta Dime Porque cuando atacó al guardián viejo me hace daño Que? Luigi, digo Luis, usted tiene algún arma de encantada? No Ñelo Sí No tengo nada que me devuelva el golpe Uy mierda, este es ahí Perdóneme, pero tristemente no le puedo perder Oye Oye tan raro porque pasa a la vez Pero baja mucha vía? Pues cada vez que le pego me baja vía Pero mucha? Pues lo que yo le pego, lo que le pego me baja Daniel? Hola Daniel? Toma Yo pillé que cuando atacó al guardián Me hace daño O sea, me hago daño a mi mismo ¿Por qué pasa eso? Pues... me imagino que... no sé Le hace un erizo así le pegó a otro Y se pegó a otro El erizo ¿Cómo? 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 Pero Ñero eso es normal? Sí ¿Y cómo lo mató entonces? Pues nada Con espada, intenté con arco, intenté con un arco A ver A ver qué es eso A favor Aunque igual no creo que un daño que usted le haga sea el mismo que le hace a usted ¿Lo alcanzó a matar o? Ya vi, ya vi que pasó, ya vi que pasó Muy bien Lo maté para su puta casa Bien Eh, yo solo termine en este lado Ay que mierda Bueno, ya me guardé como que nada, ahora sí me voy Coja por el culo Bueno, ya me guardé como que nada, ahora sí me voy Coja por el culo Luigi, salgas el culo Salgas el culo Salgas el culo ¿Qué tal? Ay no Dios, Luigi no cantes ¿Cómo perra? ¿Cómo perra? ¿Cómo perra? Olero pabe, usted solo me di un pico, no me jodas Ah no, me di dos Ah no, tres, perdón Tanto 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 tres, perdón Pero pabe, preparate Para, preparate para hacer mi Uber Haced una araña en el nether ¿Te animó? No, yo sigo hablando No Te lo has quitado, venga ¡Ay no, ve, ve, ve! Aparece otro hijueputa Aparece otro hijueputa No, ni, yo no, no puedo eminar esta mierda Que va, que va así Pues que una guía Luis Porque ves que no está como un cometerrores De como matar a ese tipo de buras Que mierda Pues si yo no sé Tiene que darle unos piquitos No eso, pero está infectado de penis No añade No es penis de diabla Hola Hola papá Yo te digo cuando me vayas a recoger Listo por favor es que ya me metí al nether Ah ok Yo no sé Abrieron el cordal Si, el cordal del restaurante Pero bueno Que hijo que iba a hacer otro ¿Para uno es verdad? ¿Yo? ¿O quien fue el que dijo? No fue Luigi Ya me acuerdo ustedes ayer están mariqueando Algunos de ustedes esperaron que ustedes Están mariqueando con ellos Así que yo digo hijo Dios Dios Bueno sí, verdad No, no, pues yo no sé ¿A mí qué me da esa vaina la fatiga? ¿El guardián o la estructura esta de mierda? Yo no pude ser porque yo estuve por fuera todo el día Ay, miro, qué puto Yo, tan fastidioso No, 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 no Ay, marica, yo ni toco romper esta mierda Hue puta, un piglin, ayuda, ayuda Y es imposible romper con... No, para de 20 y medio ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Es imposible romper con eso o toca solamente se demora mucho? Se demora mucho No, pues aquí me quedo Como que usted esté caminando Y empieza a escuchar voces Ah No, todo el tiempo Un ambiente así más che Sí, como más que esto Escucha voces, gritos Sí, porque es del invierno, ¿no? O sea Sí, o sea, también, es verdad Sangre Pues ya las hay Que son los gays Son armas en plena Por eso sueltan lágrimas Así Pero pade ¿Me puedes ir a recoger? Pero... Jerónimo Está muteado Jerónimo Guille, mierda Jerónimo Jerónimo Uy, tengo buena comida Pero pade Jerónimo Noo Jerónimo Pero no está muteado ¿Y está en PlayStation 5? ¿Qué? Pero pade Jerónimo Pero siempre está en PlayStation 5 No Ay, vos maricas O sea, no está abogando Minecraft Si no está en PlayStation 5 Me aparece Ah, eso sabe ¿Qué es uno? ¿Cómo que? Ya, Luigi Oye, le queda la casa Es verdad que yo iba a comprobar algo ¿Qué coordenadas queda la casa? Eh, 1260 y... Bueno, si, menos 1000 y... Ah, bueno, gracias Negativo, positivo para cocaína No, no la veo Lo que... Luigi gay Luigi puto gay Ah, bueno Bueno, el survival de los cacorros Hey, hey, hey Hey, I'm happy, you're my life Hey, I'm happy, you're my life Ah, es que estoy en mils, no en menos Buena puta Con razón no la veía Matelo Es que yo estoy cerrando un círculo grande Oh No Hey 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 When they go low, I go lower Hi, my What are you doing? Hello, what are you saying? He totally 생word No, hijo de puta Marija, lo sabía Jero, pavé, tienes antorcha, Jerónimo, Jerónimo Jerónimo y mierda, ahora se muera Vamos a morir quemado en un accidente de tráfico No Niño se muere quemado en un accidente de tráfico Pero si me reía ¿Dónde estás? Ayuda, ayuda, te quiero Yo allí muchachos Pero imbo, ¿qué putas mierdas perras estaba haciendo? Mandados ¿Mandaos qué, porno? Nada pues, eh Pero mi mamá Pero padre, necesitamos antorchas, ayúdame por favor Antorchas Esto está repleto de gays Dios Pero padre No, 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 no No, no No, no No, no No, no Es como un edificio, aunque quien esté como un edificio ha liderado más creatividad Cuando Juan llega y haga su disputa cuartona es una mejora que hace el primer capítulo Espero que Juan haya la mejor caja de su vida Pero para ahí necesitamos antorchas, ¿sabes dónde conseguir antorchas? El tema es que necesitamos carbón ¡Ah, yo tengo! ¿Quién? Sigue ¡Ush! ¡Ay, Dios mío, bendito, sálvame! No sé dónde está la salida, estoy en ningún lugar ¡Una hora! ¡Espera, espera, espera! ¿Algo, palo? ¡Una hora, palo! ¡Chamea! ¡Para hacer el carbón! ¡Para, palo! ¡Cuarenta! Vengo a necesitar otro pico, la verdad Más picos ¡Venga, eh! A ver, Europa Mami, arpa, bejero, pa, ¿sabes qué quiero hacer? A ver Venga, sigan, sigan Es que ahora mismo y como subimos Nos meto a abrir un hueco ¡Ah, hue puta! Hay una bruja ahí, pere Buenas tardes a mi hermano Damián, deje de hacer water drog Pero pabe es que no tengo madera, aeronimo trae madera y piedra para hacer escalón Pero pabe va a tocar que saltemos al tiempo, ah bueno ahorita más tarde le muestro cuando termine esta mierda No esperes 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 No puedo creer No encuentro la puta salida de este lugar, ya me quedan un minuto de vida No bañero es que no estoy dentro de la puta vaina esa debajo del agua pero es que esta mierda es un hijo de puta vaina No me quedan un minuto Erra Va a ser apagado Ay les caí de la mierda No puedo Puto bicho de mierda va a morir Sandwich Sandwich ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Mierda Maricón de mierda Uno, dos, dos No, yo no, Mari GG muchachos Soy un puto malparido Que me dice que lo violen Deje ver No, dañero, no tengo ni puta de dónde está la salida de esta mierda Luis, calma Pa, 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 pa Pues ya hubo uno en la primera porno No así Si Queda el canto de Sandwich Gracias, gracias, mami Gracias Como que me hay que hacer funeral No hay que llorar No hay que sufrir La vida es una de Luis Miguel No hay pues No hay que hacer Me falta Sonidos No hay que ir No hay que hacer No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir ¿Como irá? Que si Que si, que si, yo lo jugaría yo lo jugaría bueno en fin lo sé hagamos hola lante culo hagamos culo lante no le respete no me da respeto pero mismo creo que tanto hace ahora hace de su mamá ese almuerzo y se lo lleva en su apartamento no 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 solo solo el teléfono solo 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 y el número desconocido conteste y diga la dirección de su caso no arrancó la pantalla y luigi está ahí ¿ustedes querían su servicio en los directos? pero dijo casi directo en uno de esos videos le doy una suma increíble de dinero a gays random a gays random y oye gracias me he guardado el peor survival he hecho jamás creado por el hombre y aló xd 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 gay y le va regalar las nás las nalgas de navidad a bloc le gusta por el culo When they go blow, I go blow Pero pabe Ya, yo ya voy Ehh, con... Replicando palos para hacer una escalera está haciendo esa puta mierda ¿como? ay miero me quedo diga la lucha que se calle ese puto jeton que tiene que se calle ese puto jeton que tiene que se calle ese puto jeton que tiene manda decir ¿cuál mierda? tiene una puta casa en las montañas ahhh ¿se acuerda de mi casita? esa es la mía la que está cerca al cobre escondido venga ahhh ahhh riri mu riri te gusta hacer las escaleras en vez de conseguirme el piquito venga 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 d venga 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 quítol que no hayas llegado esta serie es porque no tiene infancia big van a atacar cada vez el planeta anamak llega vegeta y son como corrido alidad de saiyans vega no, ya llevo a bastones en castellano raya a luigi luigi usted se considera culo culo luigi uuuu que le vendaban camilo joder es un de van camilo para que quiere saber donde hay barrigo el rival de los cacordos el rival de los culones el rival de los cacordos 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 Pues, hágala rápido, ¿no? O sea, venga acá rápido, rayo, chiche No tenemos... Culo Oye, entonces, ¿cómo conseguirás? No, yo no perdí nada importancia Perdí el tiempo No, lo único que me va a cagar es que el El guardián ese me lanzó una vaina para armadura Pero pues, a lo vi marica Duré como cinco minutos buscando la salida y no pude encontrarla Y hubiera acabado hacia arriba y ya No puedo ¿Por qué? Ah, pues no, se encierran un cubo para que no le entre la aguilla Arrancó este culito y... Uy Culo Pero, pabe, ¿y el pico? Jerónimo, ya, ahorita Se hizo la novia Jerónimo, rápido Jerónimo, rápido El safari Por qué, oye, oye Déjalo, déjalo, déjalo Chao, Jerónimo, pabe, cuídate Acá les espero una cena bien chica Ya arrancó mi culito de listo Jerónimo, mira todo lo que he pescado Pescaí Oh my god O sea, que sandwich es el que hace esa voz Cierto sandwich Ay, no, esa mierdi Te voy a masturpar El jopetis Una botella de agua arrancó la pantalla y Luis Miguel Arrancó por el culito Si, Calvalan era así o bueno En el survival de los panas mejor que Calvalan Factos Factos También en su casa, ¿por qué está rota? Porque, no sé Yo no sé qué mierda le hicieron a mi casita Porque le gusta para el culo Porque le gusta para el culo Porque le gusta para el culo Que si ya está en la torre Si Ok Juan Camilo, una pregunta Si le gusta para ese culo No, ese es a Luigi ¿Qué tiene que ver? Si, Juan Camilo, que si tiene que ver De ella O sea, estamos hablando desde usted Ya Defiéndase con otros argumentos O no tiene Si, ¿por qué es tan raro? A usted le gusta, no se haga Juan Camilo, cálmese ¿La guisa? La misma puta guisa El survival de los guisos El survival de los hijos de putas negros El survival de los putos blancos Digamos que yo me ¿La cien es blanco? Digamos que el primero que mande la foto de su pene Le doy mis 10 diamantes Bueno Esta era una Arrancó la pantalla Arrancó la pantalla Arrancó este culito ¿Y qué pasa, Luis? Se cocina el bacalao ¿Por qué hace como gata? Quien es que la gata rompe hogares Ay, Luis ¿Qué quiere Luis? Tiene complejo de hacer eje Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en su pupila Y su trago marina Va después de contrabando Y además no caben mal Sin meterse caña poseída Por el ritmo La tanga Y el DJ que lo conoce Por el ritmo En las dos de paraligo En la ocasión más deseada Los cantantes de fondo Son lo mejor El mamerto A.C.M.G. Ra. Quetre. Chepeque chupequeque Chepi concha La capicha Como tecate pa chiquitín Para catat Chin patat A ganar su bien de los minions Para mí me infielde Echazando como un minion Ahí ¿Te mató? Eh ¿Te mató? ¿Te mató? El culo ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué? ¿Qué es? 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 A ganar Luigi Diciendole son a China Y yo Luigi Bien Y yo Luigi Bien Completación de entrenamiento Ayyy Luigi Felicitaciones Por el entrenamiento Kakorro Un aplauso Para el Kakorro En la semana Por favor Y yo Arranco este culito Deberíamos hacer Premio Al más Kakorro Ufff Ufff Uy Uy Ya Maricos Estos son como todos novios Mmm Desempenee Ay Están ahí Ay No Dios Están gay Y se cagas de la risa Aló Están gay Que se me contagian Inyectame la cura Inyectame la medicina Luigi Pero inyectame 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 Y Luigi El survival De los doctores Digo es que yo arrancao la pantalla Yo Luis Niño daño la pantalla Luis Me gusta Luis No valora nada Es que yo arranca la pantalla Digo Calmaland Bienvenido Alex El rap De Calmaland Alexa Súbele No Alexa Súbele Que ascoñero El subida de los panos Calbaland Yo tengo una melena De león ¿Qué es todo? ¿Para ver? Panalan ¿Por qué no tengo pego mi pana? Si no miro es tan peligro Yo no salgo Aquí somos personas De bien Nos hemos reunido El escuadrón caldo Y nos encanta el TNT Agustín Es el primer lugar ¿Qué es esa mierda? Añer Es el rap del pana Yo digo que Si nosotros sacáramos un rap Estaría mejor que el de Calbaland El que lo cantaría sería Luis Porque Luis Me lleva contando Culo Gordo ¡Ay! Arranco la pantalla Luis Miguel Culo Arranco este culito Culo Culo No se divide Ya no se sabe quiénes son los villanos Cuarente que todo lo ve Esto es la guerra Ya no te lo ve No lo sabe Esto da miedo Como el susto de Robles Uy Uy Lo le dice Es gay Pero pae Mira ya Mira ya Ya se está cerrando Pico y pene pa'l safari Era un mismo pico y pana Era un mismo pico y pene pa'l safari A ver como se le escalaba Porque retrasaba Pico y pene pa'l safari Pico y pene pa'l safari Pana la Esto parece un titanic No tiene pelo, ¿no? Luigi sabe la respuesta Luigi, dígasela A la conchita rica Vale Un par de hue puta arrosco Poder 4 Poder 4 Que asco Solo tiene hasta Luigi pescando Arranco este cabrón 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 ¿Cómo Daniel? ¿Qué pasó Daniel? ¿Qué pasó? Cállese Daniel Tarifa de los panas Daniel Cosa de la casa de los panas Luigi no hace un culo Juan Camilo no hace un culo Damián Pesca Jerónimo no hace un culo Juan Camilo no hace un culo Pero yo me lo voy a matar Yo le voy a quemar el libro ¿Por qué? No es mentira Cris Cris ¿Pues era ayer? Arranco el culito blanco De que tengo aquí para Duerman muchachos ¿Dónde se te cae la baba? Arranco la pantalla Y 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 arranco la pan Y arranco la pantalla Y arranco la pantalla Y arranco la pantalla Y arranco la pantalla El survival El survival El survival con los desgraciados de mierda Parte 7 El survival con los desgraciados de mierda El survival con los desgraciados de mierda Arranco el malo ¿Qué es lo voy a matar? ¿No se puede matar? No Si ¿Sonidos ¿Se encuentra y ¿qué hace? Pues No La Es El probé el clima ¿Se da el culo de quién, perdón? Ni culo Aparte Ay, sí, marica ¿El culo? ¿El culo? ¿Mi culo, ñero? ¿Mi culo? ¿También me regaló una de sus cañas de pescar? No Gracias ¿Qué te digo, mía? ¿Qué está pasando, mi chica? Arranco la pantalla y mamertolán Alexa Reggaeton Champagne Reggaeton Champagne de Reggaeton Spotify Reggaeton Champagne Y cinco Yура Gracias ¡Pam, pam, pam, pam! Pero delierda ¡Mi dmj Obero! ¡ persuadera ¡pum, pum, pum, pum! L-l-l-l-d ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no hay nadie en la casa? Una perra negra ¿Entonces están más muertos de la casa, Luis? ¿Crees que te graba mientras te reviento el culo? Alexa, 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 para Luis, ¿quiere probar mi al copo del 4? A ver ¿Tenés flechas? Tengo mucho culo, cachin, chin, chin Lo arreto Creo que ese quieto, huevota Tengo una bala I need more bullets Luis ¿Qué? Luis, no, yo no me acuerdo de tu pa' aún Vamos para el cabacho Con los muchachos ¿Vamos para el cabacho, Ñero? ¿Qué lo esperan, Ñero? La verdad es que estoy acá en una aldea ¿Vamos para el cabacho, Ñero? ¿Qué? 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 Me caí, me caí, me caí, me caí, chicas, me caí, chicas, ayúdame Marica, pereñero, escaló bien No, por favor, juego de mierda, Ñero Ay, par, es como un hijo de puta, esos perros mal parísen con un aimbot en el puto culo Luis ya lo guardó, ¿cierto? Sí Pues, con el arco, ¿no? Puto asco, güey, mierda Con el arco, marica, ¿de qué está hablando? 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 Eh, hijo, Luis No, vía Marica, qué juego de mierda Ligito pa' ti, si lo permite, Jerofaden Jerofaden nunca hizo un mob tan inútil como un hijo de puta, hagas de mierda Primo, o sea, ¿cómo es posible que las bolas nos sigan a uno, mero? ¿Qué es eso? Sí Es algo de esto que uno esté corriendo y aún así está en telegigia Puta mierda de juego Ya tengo todas mis cosas Pero yo le guardé todo a Juan Camilo ¿Qué? ¿Puta Milo? ¿Puta Milo? Juan Camilo ¡Cabañero! Se me quemaron las bolitas Y no me va a dar y por qué me matan Ahí, deje, ya, no más Gabacho ese ¿Te gusta cómo? ¿Qué? Por la milo ¿Cómo te gusta? Culo ¿Y si las tuviera? ¿Si yo tuviera tetas? Ay, marica piglins de mierda, mero Estoy picando Y fuera que sea Uy, putas perros malparidos Cerdos hijos de perra ¿Quién los agregó, mero? De verdad De verdad El puto Más inútil Aparte Pero padre Necesito tu puta ayuda Ya no puedo minar En paz ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está Jesús, Satanás Y los siete reyes magos Quiero, estoy que me sacó el mobo, polla ¿Alguien tiene algo de oro? ¿O una mechera? ¿O una pechera? Tengo mucha feria Ay, putin, putin Niño, estoy picando la piedra esa de roja Ya, para conseguir XP ¿Cómo que pagas el XP? Sí, puta Niño, es el tema gran técnico ¿Qué? ¿Hay un bujo, chicos? Eh, solo los OG y técnicos ¿Conocen eso? Ah, ya entendí Si, eso va a XP Ah, va a ser marica, más bien No, pa' lo que ya entendí Niño, hijo de puta No entendí Una mentira al gobierno Marica Es maco al puto Piquito Piquito pa' Juanca Piquito pa' Juanca Si lo permite, chuchín Tengo mucha culo Más bien Comisen por ahí con Camilo Comisen por ahí Como hace su plato En vez de estar viendo El de los demás Más bien Chúpeme las bolas A calle, señero Listo, lo logré, chiquillos Lo logré, lo logré Lo logré Lo dije, jime puta 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 Puta bastarda Lo dije, jime Roberto Roberto Todo, todo, todo Ropave, ¿me recoges? Yo también termina Ah, que esperen Ropave, no Marica Se que empiece a volver Mierda No, Camilo No, porque Se dicen que Están las Lo barro último Cuando llega La casa Lucha ¿Qué le pasa? Estoy que departe Tu gato Barato ¿Esa cuál es? Esa es la del Gracias Culo con costo Cache, cachache Vos a mí Me das una gran Y me aporta Risa, güedón Daniel ¿Ya se río? Sí, Ropave ¿Dónde estás? Acá Ay, Jerónimo Perdí la cosa Esa Perdí el Catalejo ¿Alguien puede hacer Catalejos para todos Los panochitas? Eso es sucio Ropave Vamos Espere, espere Cataleje Me está Las bolas Tan grandes Que tengo, bañero Yo dejé De herviz Nadie le ha mandado Dios Al cielo Hola Pito patísimo Permite culón Tengo mucho culo Hola ¿Quién dijo ese hola? El Luigi Ay, Luigi Cómo es No, por favor Bueno Uy, palomitas Bueno, gracias Bueno, madre Gracias Bueno, madre Uy Xero, mira Cómo ya se ve Todo bien Se ve Como el Mamertín ¿Cierto? Sí Sí Uy Xero, paja Espera Ve hacia allá Ve hacia la izquierda Porque se ve así Como cortada Espérate un momento Es una hueva Trasquilada Ah, no Sí, está bien ¿Te digo, Juan Camilo? Sí Juan, les estoy bien Al día, está bien Ay, ya sé Por qué está quedando así Uff Ay, ya No me demoro mucho Quiero llorar Ya sé por qué No, era muy ¿Por qué se les aparecen las cosas, ñero? ¡Qué chatarruja! Sí, creo Mi escuela No está dando esa niña Lo pago No sé Que Uff ¿Qué? ¿Cómo se sabe mi nombre ya? Este Que ya Estaba en el cofre Que era un chistecito Chistoso Más Sí, Mamertín 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 ¿Qué? Es que ya es fastidioso, ñero Ya, ya, ya ¿Le fastidía el Mamertín? Sí Me fastidio mucho Ay Ay No, mamertín 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 Pequito, papá, Luis Deje de ver Ay, no No, mamertín ¿Qué está haciendo? Porque se está ahogando Pero papá Él me está quedando mal Porque me está quedando Es como una cuadra triangular Mira Pimito que me cojo Realmente ¿Alguien por qué no habla? Cierto, cierto que se como muy Ah, juez Puta, me caí Era mismo Mira ese borde Lo Ya sé por qué Se ve así Nah, heroín Yo soy un imbécil Completo, de verdad ¿Alguien por qué no habla? Soy un imbécil Completo Genero Puto Control Game Verde Vale Dejate 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 Pero papá Me quedo mala Ay no Me depresión Poros 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 Pa'ca Tengo mucha feria Acá Chin, chin Aquí sí Jerónimo ¿Qué hago? Pero mira Sí Oh 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 Qué triste La verdad Qué triste Luis Ustedes saben que trabajas el curtidor El que curte Y que corte Luis Pero padre Me quedo mal Yo no quiero jugar ¿Qué pasó? Uff Ya había algo ¿Qué? Mira Ay Mira Ay ¿Qué Jero? Jero es cierto que queda como muy cerrado No sé No sé Ah Ah Pero Jerónimo es lo de menos Eso no importa Eso no importa Ah Ok Ok Ay no Jerónimo pero es que me quedaron mal algunas partes Y me lo Me estresa Que quede mal Jero es chueco Sí ¿Cierto que quedó chueco? ¿Qué tiene pipí como? Chueco hijo de puta Ay marido Que me la vas a ver los loros que yo estoy en la mierda de la casa ¿Qué qué? Yo no estoy en la casa gracias a Dios que es la puta mierda ¿Le mataron los loros? Ay Que no me la voy a preguntar Ay ya Cada mes Que ha preguntado algo Jerónimo Salgas del survival Jerónimo me quedo mal Estoy mamerto del survival Daniel si ve Si ve linternas de mar Me la rompe Por fin ¿Me traes lo que le tiré? Jerónimo Estoy cansado del survival No Jerónimo Mira Me quedo mal Se le dicen a los momazos negros Magia negra Dígalo Puta No ya no lo dígalo Y yo no lo dígalo Y yo dígalo Hasta que Se quema Mamerto Que puta Se crepa Ya Entretenimiento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está el mundo? ¿Ellos ahí? Pero para ver Mucho culo acá ¿Qué? Oficialmente Me quedo mal Oficialmente me quedo mal Porque ahí está Acaba quien la puso Tan bravo Ahora aplaudí ¿Qué hay ahí? Ahora te empieza a aplaudir Con el color Y ahí cero Ay ¡Vamos! ¡Qué hay ahí! Pero digo así No Pero... Pero mi Dígalo Dígalo Pero... ¡Muy bien! Pero... Ya me quedo mal Pero... Pero mi Esculado Me quedo mal Chueco Huelo mucha mierda Acá Can chan Can Ay Pero... Ahora... Una caída Es letal Lo mismo oigan a las creeper que se tiren ¡Ah! No pensé en que no me jodan Se le gusta por el culoñe ¿Qué? ¿Cómo le dijiste le gusta por el culoñe, no? Ay, quiero llorar Quiero llorar, me quedo mal Jerónimo, tú sabes cuánto tiempo llevo haciendo esto Para que me venga y me quede mal O sea, en serio Luigi A ti Te Gusta por el culo En la feria En la feria del libro 2, 2, 2 y 3 Jajaja Un camufla Pero para ver si tienes comida es que si mame Mamá, mamá, mamá Estoy ansioso de veras De llegar pronto Donde Luis Si Como putinga, putinga, su Susilda, susilda Te voy a ver con La comida ¿Que le de con una qué? Jajaja Jajaja Es lo más cacorro que ha visto el survival de los panas La verdad Jajaja Pero es que me quedo Jajaja Si el pipi El puto pipi, porque Luigi que le ven con que? Luigi que le ven con que? Damián Que quiere? Que el Luigi se lo quiere enderezar ¿Esto está celoso? Jajaja 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 Creo queится perfecto Casi Por la perfección no existe ¿Que? Que está haciendo Mi casita En el monte lolimpo Kratos, eres gay Pero sí ¡Ay! ¡Heroimo, estoy mamerto! ¡Heroimo, mira! ¿Tú crees que esto se puede subir? ¡Heroimo! ¡Ah! ¡Sí se puede subir! ¡Qué chinguita! ¡Chinguita! ¡En medallo tú vive! ¡No le cae en Luis Miguel! ¡Sachica Palomino! ¡Franco tirado! ¡Qué mierda le pasó! ¡Se tiró! ¡No! ¡Ay! ¡Heroimo! ¡Casi explota en mi mamá! ¡Mamá! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡De veras! ¡Debe llegar pronto donde Luis! ¡Para sacarme el pipicito! ¿Se le da risa a Luis? ¿Cómo idiota? Luis te acaba de firmar una sentencia con Satanás. ¡En mis nalgas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo qué? ¡Bolígrafo idiota estúpido analfabeta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Lo reto! ¡Para que no puede! ¡No puede! ¡Puede sí! ¡No puede! ¡Hero pa' B! ¡Me quedó mal! ¡Felicitaciones! ¡Gracias por ayudarme y aprovechar! ¡Y ayudarme! ¡Hero pa' B! ¡Hero reto ahí! ¡Pipu le la envió una hueva! ¿Quién? ¿Maleficio? Como le dije como un mamón, como una puta idiota. ¡Estoy cansado de veras de este hijueputa survival! ¡Gerónimo, sal y mira cómo quedó de chueco! ¡Mira eso! O sea, parece como cuando espichas una bola de mierda. A ver, vamos a ver. Y el Jol ahí viene rezando las huevas a Jerónimo. ¡Pero Jerónimo hay barcos, hombre! Y Pitbull se dejó tocar. Pero puede suerte. Pitbull se estaba bañando y el entrenador entró en la lucha. Y el Pitbull lo vio. ¡No, pero me está mal el barquito! ¿Qué está hablando Luigi? ¡Cállese! ¡O, M y M! ¡O, M y M! ¡Yo no sé ni qué decir! Ahí está Pitbull. Se dejó tocar por Luis. Pero puede... ¿Cómo se llama el entrenador? ¿Qué? ¿Cómo se llama el entrenador? Martín. ¿Marte? No. Martín. Ah, Martín. Sí, Martín Maffly, literalmente. Exacto. Martín. Ahora vamos a nacer derechos de autor en el survival de los panos. ¿Qué tal? Martín. Martín. Pregate, pégate, 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 pégate. Si tú te pegués, yo me voy a pegar Luis. No sé, Roberto, por qué. Tropave perdí 66 stacks De infiedra Arrancó la pantalla Y uno chupado ¿Dónde? Yo vi un montón de piedra Tirada por ahí Ese sí lo chupo bien Estoy Estoy con Luis Jugando el subbibab de los panas Uno, dos, tres Se conectan los panas Y Miguel se achica palomino Comenta Y Sayami nada que vuelve Yo creo que no le gustó El subbial de los panochitas o sea Luis Yo creo que eso no es fastidioso Yo digo Pues iría a morirse gollado Por México Por Chapulín Estoy ansioso De veras De llegar Pero es que ya me di cuenta del error Mira eso está Marrana 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 Me he pegado un pum Gracias Jeroz De verdad A mí me encanta Cómo ha sido El subbial de los panas Ah no mira Si quedó Jeroz Mira No sé qué Damián Que Jeroz Dame Dame Damián Estoy atropeando Dejera Damián Que Jeroz Lo que pa Damián Que Que si Alejandro Puedes mirar el chat de vos También Damián También ¿Quién? Alejandro Una vez No Mío El Si Padece a Vanessa Hijo de puta Al chat de vos Dígale que Hablé con la mamá Más bien Damián ¿Quién está en casa de acá? Jerónimo Yo no sé ¿Una escalera? ¿Cómo idiota? Ay Sabes Y lo atropo es internet El Emo Bizarra Jerónimo El KK3 Mira Jerónimo Vamos a verlo Como dice Que yo te pegué Y yo me voy a pegar Luis Pero es que queda mal O sea De por si queda mal Mira Ya Ya lo hice mal O sea Ya Me tocaría ahorrar Siete mil Puntas capas El chile a cada No sé Relleno Algo Pero vimos rellenos ¿De qué? ¿De mierda? Sí Súplalo Pues Puta Es mojoso La soplar es el pipi Jerónimo No me tiras Jerónimo ¿Qué hago? Jerónimo ¿Qué hago? Jerónimo ¿Qué hago? Jerónimo Jerónimo Dios Yo quemaba el libro ¿Qué? Se caga la risa Jerónimo Es decir No respete Mi hermano No es un cagalibros No es un cagalibros Chaval Es una fuente de ideas Es porno Es hacer la misma mierda Es que es hacer la misma mierda Jerónimo Es la misma mierda Buena sandwich Pero el survival ¿Qué haces? Estúpida 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Gilipollas? No escuché Algún perro Problema Mamerto Eso pensé ¿Cómo? ¿Cómo fue? Gay No lo hice acá Nadie sabe nada de mí Yo sí sé dónde ir Yo sé dónde ir Ya Rápido Rápido Rasturbo ¿Y eso qué es? ¿LiG? ¿Sexual? Me alegra Pero pabe Me quedó mal Ole sandwich Cálmese Sí Sí señora Don't fly animals ¿Quién está acá? Que no pabe ¿Qué? Mira hacia allá Mira quién está Ay man ¿Quién está? ¡Ay! ¡Tiene! 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 ¡Ay! ¡Tiene! ¡Yuuuhuuu! Alerta Alerta roja Un meterito Está cayendo A la cuesta No problemático Desde el mar Más gay del mundo El gay Luis ¿Qué es? ¿Es Luis? No no Quiero creer Que en un lado Se empieza Baby I'm winning You're doing All black animals Animals investigadores de school una gran pene negro la puerta con la puerta Me quedo como un culo Pasé la cabeza, pasé la cabeza del fake baby ¿No se acuerdan cuántos de ese parecía un huevo? ¿Pero estás inedito a ser pibio? ¿Alguna vez alguna vez visto como el dicho lo había reado? ¿Es muy parque? Ese man es muy feo, ñero Revelación 2023 No hay mucha la diferencia, no, 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 no No hay mucha la diferencia Luigi, eh, son, digo, solo son números, ya No sé ¿A Luigi con Camilo se le parece correcto decir que es gay? ¿Qué le pasa a Marito? No sé cuánto tiempo me voy a morir, necesito respirar tan malo A mi mamá Falta el 5 para las 5 El año va a terminar Me voy corriendo donde Damián Lunes A matar